Lo que hicimos fue tomar el reclamo de las compañeras, se lo hicimos saber al Ministerio de Educación hace ya bastante tiempo, insistimos varias veces porque no había tratamiento de la temática y bueno, finalmente decidimos tomar el camino de la justicia reclamando, en este caso particular, por el descuento del premio por asistencia, en el caso de las compañeras que pedían franquicia por amamantamiento o lactancia. La Sociedad Argentina de Pediatría se pronunció no solo en favor de la lactancia materna, como correspondería, sino en contra de este decreto que crea el premio de la asistencia perfecta porque limita, dificulta y en definitiva está en contra de la lactancia materna. Es decir, los médicos recibieron de sus pacientes esta problemática y ellos también la transmitieron en un comunicado que nosotros obviamente incorporamos a la acción judicial. Frente a eso, la jueza les dijo al gobierno que tenía que presentar una respuesta a nuestros reclamos, ellos pidieron un cuarto intermedio hasta el lunes 16 en donde presentarán alguna respuesta, alguna solución. ¿Esto podría ser, de aquí a futuro, suspender este descuento para todas las mujeres que estén en las condiciones de estar amamantando o también implicaría un resarcimiento para aquellas a las que sí se les efectuó el descuento? Bueno, las dos cosas pueden ser a través de una resolución, a través de un nuevo decreto, a través de alguna aclaratoria. No lo sé, porque esto lo tiene que definir el gobierno, pero tiene que ser una respuesta en la que, de alguna manera, evacúe toda duda de que no se debe descontar. Ya el Ministro de Educación dio más o menos el calendario para el 2025 y dijo que su intención o la intención del gobierno es arrancar las paritarias en enero. ¿Con qué expectativas van ustedes? Bueno, nosotros vamos a ir en enero, en febrero, todos los días que sea necesario. con la ilusión, si no es la aspiración, por lo menos la ilusión, de que efectivamente haya un debate y que sea el debate lo más prolongado posible. Si hacemos lo mismo que hicimos en enero del 2024, seguro que al inicio va a haber conflicto. La extensión horaria va a ser ya obligatoria, no va a ser una opción o cosas por el estilo. ¿Creen que podría haber un aumento salarial o por lo menos una oferta en enero sería algo raro? Bueno, pero poder empezar el debate, porque en realidad el mes de enero no tiene definido su salario. Llegamos hasta diciembre solamente. Entonces, bueno, habrá que, en función de la inflación general anualizada, deberemos contrastar con el aumento salarial otorgado. Y bueno, ahí habrá diferencias que habrá que saldar. Y ya no será una diferencia o una deuda del gobierno anterior, sino que será de este gobierno. No, no. No, no.